Muy buenas noches, sean bienvenidos a nuestro resumen de la fecha. Alex quiere regalarle una casa mamá. La cadena de tiendas multiproducto más importante de Paraguay lanza su promoción, Mamá Dulce Hogar, en la cual entregará regalos directos a los clientes por sus compras y además sortear una casa familiar a construir. Por cada un millón y medio de guaraníes en compras de electrodomésticos, muebles o motos, se generará un cupón electrónico con el que los clientes participarán del sorteo de la casa. La promo está disponible para los clientes que realicen compras en las sucursales de todo el país, por call center o en la página web entre el 1 de mayo y el 31 de mayo de este año. Delimarket Super 6 realizaron un taller de cocina para celíacos en alianza con la Fundación Paraguaya de Celiacos. Fueron las modernas instalaciones de Delimarket en el Shopping del Sol, donde los asistentes aprendieron a cocinar deliciosas recetas sin gluten y experimentar nuevas opciones culinarias, de la mano de la chef María de la Paz Girard, especializada en cocina para los celíacos. El objetivo principal de realizar una cocina en vivo es crear conciencia sobre la enfermedad y mostrar que cocinar sin gluten no tiene por qué ser difícil y aburrido. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país, lanzó un bombazo espectacular con su promo denominada Aprovechar las super ofertas para mamá y gana premios increíbles. En esta promoción participan todas las compras realizadas a partir del 2 de mayo, tanto al contado como a crédito, por WhatsApp, por la web o en cualquiera de las 70 sucursales. Las fechas del sorteo son el 31 de mayo, el 30 de junio y el 31 de julio. Bristol tiene de todo para la reina de la casa. Celulares, televisores, equipos de gimnasia, planchitas, freidoras y mucho más. Y aparte de todo, te lo llevas sin entrega inicial. En la recién inaugurada tienda de la estación de servicios Mao, Shell y Uguazú, los ciclistas, motociclistas y los amantes de todos los deportes encontrarán un nuevo espacio donde proveerse de indumentaria y accesorios de reconocidas marcas como Ferrari y Seagull Sport, entre otras. Ofrece todo lo necesario para equiparse con mochilas, cascos, calzados, portabicicletas, botellas y vasos térmicos, entre otros artículos. De el mismo modo, ofrece una completa selección de boutique y accesorios de la marca Ducati, ropa casual o técnica con el mejor precio. La tienda ubicada en la estación de servicios Mao, Shell y Uguazú, abre sus puertas de martes a viernes de 11 a 20 horas, mientras que sábados y domingos de 8 a 20 horas. Banco Continental apoya la vigésima edición de la Media Maratón Internacional de Asunción 2023. Bajo la organización de Paraguay Maratón Club, se llevará a cabo el 28 de mayo y tendrá una distancia de 21 kilómetros y una alternativa de 5 kilómetros. La largada y llegada serán en el Muelle Deportivo de la Costanera de Asunción. Habrá medallas para todos los que finalicen la carrera, trofeos para la clasificación general a los 5 primeros puestos y el premio especial a la atleta que mejore la marca del año anterior para masculino y femenino. Más informes en la web de Paraguay Maratón Club. Con esto cerramos nuestra entrega de hoy. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.